en primer lugar debemos poner conciencia que en esta frase hay de nuevo un pero y sabemos que cuando hay un pero ese pero nos obliga a reformular nos toda la estructura de la frase es como que debemos poner un gran no al inicio si nos dicen te quiero mucho pero estarás mejor sin mí te dejo porque veo que conmigo sufres veo que te hago daño te quiero tanto que te dejo porque veo que yo te hago daño entonces tendríamos que reformularlo y entender que nos dice no te quiero no me gustas también es verdad que aquí habría dos mensajes opuestos te quiero mucho pero te hago daño te quiero mucho pero te dejo tendríamos que ver con los actos de esa persona que es lo que nos está demostrando que es lo que nos está diciendo que nos quiere o que no nos quiere no perdamos de vista que nos está dejando ese es un detalle que es muy importante en estos casos para analizar esa frase también es necesario que tengamos en cuenta la coherencia que hay vamos a ver quién te quiere te hará daño yo creo que no cuando hay amor hay bondad no hay maldad cuando alguien te quiere no va a ser capaz de hacer nada con lo que te haga sufrir nada con lo que sepa que tú vas a pasarlo mal es imposible cuando tú amas a alguien quieres su bien quieres y haces todo lo necesario para que esa persona sea feliz para que esté bien para que pueda crecer para que pueda estar mejor nunca vamos a actuar de forma que le haremos daño y eso cuando estamos en una relación de pareja hay que percibirlo mi pareja aunque me diga que me quiere me está tratando de una forma con la que yo sufro está haciendo cosas con las que yo siento malestar lo sabe y sigue haciéndolo porque ahí no habría amor qué es lo que ocurre fijaros que cuando alguien nos dice te quiero mucho pero te dejo porque veo que conmigo sufres o sea encima son personas que parece que están haciendo la grandísima muestra de amor que nos dejan por nosotros para hacernos un favor para que no suframos cuando insisto eso no es una muestra de amor en absoluto porque quien te quiere es incapaz de dejarte qué es lo que pasa normalmente cuando alguien te dice te quiero pero te hago daño conmigo sufres y ese tipo de frases lo que pasa es que son personas que acostumbran a ser infieles son personas que muchas veces tienen otra relación de pareja o han ido con otras personas y cuando nosotros nos enteramos y evidentemente sufrimos porque nadie quiere una pareja infiel por lo menos en nuestra cultura entonces como no están dispuestos a dejar de actuar así bueno prefieren dejarnos y seguir con su vida pero no debemos quedarnos nunca con la idea de que es que me quiere porque con sus actos nos está demostrando que no y además nos está dejando esa persona